Hola, ¿cómo están? Saludos a toda la gente morenense y a toda la audiencia que esté mirando el programa. Fulgura sigue en pie, sigue haciendo música, seguimos haciendo un poco de esto de lo que nos gusta hacer. Vamos a estar tocando este sábado en Feria de Colectividades en Plaza Moreno, Estación. Así que es nuestra primera presentación en este año 2017, arrancamos acá en el barrio. Así que vamos por ahí. Después tocamos también el 11 de febrero en Mítico Bar, que es un bar también de Moreno. Van a ser las únicas dos presentaciones quizás del año, ojalá que no, que sí sigan surgiendo cosas que están saliendo. Como la gente de Cultura que la verdad que está portando genial y están haciendo cosas muy buenas. Esta gestión, ¿no? De Marcelo García y toda la gente que hace tantas buenas cosas ahora acá en nuestra tierra de Moreno y Paso del Rey. Así que se nos abren las puertas a Fulgura para también en nuestra tierra expresarnos musicalmente. Es cosa que le faltaba, usted reclamaba. Que no eran profeta en la tierra, digamos. No, sí, bueno, pasaron muchos años que no podíamos tocar acá, no sé por qué, pero bueno. La cosa que ya pasó y ahora sí estamos muy contentos de poder tocar tanto en Moreno, Paso del Rey, o Rodríguez, donde sea, acá en el oeste. Matías, fue un gran año para ustedes en el 2016 porque a través de Rock del País por TN fueron reconocidos llegando a la final. ¿Cómo resumen lo que les pasó y cómo siguen a partir de ahí? La verdad que fue increíble lo que logramos y dónde llegamos, ¿no? Porque llegamos hasta el máximo máximo. Es el reality más importante de Rock de la televisión argentina y que Fulgura una banda de Moreno. Llegué ahí, es como que, bueno, que fue... Con Bebe Contepomi que llevó adelante el ciclo. Sí, con Bebe Contepomi que le voy a mandar saludos porque después ellos ven esto. Lo mandas para acá. Sí. Te lo subís. ¿Esto le sirvió, digo, sirve para De Aquí en Más? Sí, nos sirvió, sirvió para, primero, obviamente, en lo personal y en lo grupal, en la banda, nos unió mucho, ¿viste? Es como que la banda se hizo más sólida, más unida. Fue una experiencia donde fue muy motivante para todos y fue... Es como que nos solicitamos más. Estamos muy unidos, estamos muy decididos, sabemos que llegamos hasta ahí y podemos lograr mucho más. Y esto es más de la confianza, ¿no? Creamos mucha confianza ahora en la banda. Y bueno, Fulgura está listo para salir a tocar en cualquier lado, en cualquier escenario, en cualquier lugar. Y bueno, y hacer lo que nos gusta, que es música y rock and roll. Estuviste por la costa y el reconocimiento quedó. La gente te identificaba. Sí, es verdad. Cienes personales, ¿no? No un grupo. Sí, estaba Leo, el guitarrista de Fulgura allá, mi compañero estuvo allá en San Bernardo y después, bueno, anduve por San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente, Mar del Plata, Miramar y en todos los lugares donde iba. Y en un reconocimiento del ciclo. Sí, 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 un montón de gente que es Fulgura, te saluda o te pide una foto o te dice yo te vi en rock del país o yo te vi, qué sé yo, en tal show. Y bueno, cosas así, la verdad que eso es re importante y esas son cosas que motivan para continuar. Bueno, recién comienza el año, así que a romper la chiquita. Muchísimas gracias y bueno, salimos con todo, así que a toda la gente de Moreno, Paso del Rey y todos los que lleguen a ver este programa, manden un saludo gigante, abrazos. Y bueno, Fulgura es la banda del oeste que está en pie y vamos por todo. Regalito musical al final. ¿Un regalito? Sí, dale. Suerte, ¿eh? Muchas gracias. No tengo remedio, hoy me siento preso, obsesionado por ti, siento que me siento muy hielo, por dentro. Nena, sos mi reina, mi única estrella, la que más va a brillar en mi soledad. Y en las noches que no duermo, me cuelgo. Me cuelgo, no, sálvame, sálvame que me estoy muriendo. Es que en mi corazón se ahoga en alcohol y me quemó por dentro. Me quemó, me quemó, me quemó, me quemó. Muchas gracias.